Una vez concluida la inauguración del edificio y más demás y el consejero se desplazó hasta el puerto Bahía de Algeciras, allí destacó el papel del puerto algecireño como uno de los más importantes de España y Europa por su tráfico de mercancías y ha reclamado al gobierno central más inversiones en infraestructuras que permitan conectar Andalucía y el puerto de Algeciras con los corredores ferroviarios de mercancías que Europa ha marcado como vías estratégicas. Señala por tanto que entre las principales necesidades del puerto está el desarrollo de la conexión ferroviaria con Bahía para agilizar el tráfico de mercancías a fin de implementar una estrategia de desarrollo regional mucho más amplia y atraer inversiones a Andalucía.